¿Cómo estás? Mi sweet Bueno coquetes, ya voy a esperar a que vengan por mí Adiós, te quiero, chao ¡Buenos días coquetes! ¡Hola a todo el mundo! Bueno familia, mañana me opero Ha llegado el día, hoy el día está nublado Está nublado y chispeando Yo la verdad iba a decir, estoy como el día, pero no Estoy bien, sinceramente estoy bien Deseando ya que llegue el momento, que pase Porque yo no sé vosotras coquetes, pero Yo estoy más nerviosa Por el momento de No sé, yo que intento visualizarlo mucho Para estar tranquila, ¿no? Entonces yo me visualizo llegando ahí al hospital con Javi Me dan la bata, el gorrito Yo me pongo la bata Me hago una colita alta, le pongo mi gorrito No sé, esto es lo que yo me imagino, ¿vale? Y este es el momento que me pone nerviosa, ¿vale? En el momento en el que yo ya estoy preparada En la camilla tumbada o sentada Esperando que venga el enfermero Quiero llevarme al quirófano Y justo ese instante En el que yo miro a Javi Y le digo, Javi me voy, adiós Y el enfermero me lleva Y es como, Dios, 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 Dios Ay, Dios mío, me enfermo, venga, ya está, ya está No pasa nada, no pasa nada Hasta que te ponen la anestesia O sea, ese momento yo creo Que voy a estar muy nerviosa Es más, con mi anterior operación Hace 10 años, entré llorando O sea, entré llorando, estaba muy nerviosa Y yo solo hacía decirle al cirujano Ay, por favor, que mis padres están ahí fuera Ay, Dios mío, tal, no sé qué Y el cirujano, que no va a pasar nada Pero tranquila Pero a mí me daba mucho miedo Sobre todo la anestesia Yo nunca me había operado Nunca había anestesiado No sé cómo iba a reaccionar Si me iba a sentar bien, si no Y me dijo mi madre Porque yo esto no me acuerdo ya Que cuando llegué a la habitación Llegué llorando también Yo no me acuerdo Y el enfermero le dijo que me fui llorando Y llegué llorando O sea, imaginaros Estaba muy nerviosa Y esta vez mi objetivo es Estar más tranquila No sé si acabaré llorando, ¿no? Porque todo el mundo me dice Piensa en un momento bonito Yo sé que en cuanto piense en mis niños jugando en el jardín Que para mí esos son los momentos más bonitos Voy a llorar Es que voy a llorar ¿Seguro? Entonces no sé Estoy haciendo la maleta Para como sabéis Me opero en Sevilla Así que nada Eso No sé cómo va a ser este vlog Si va a ser largo Si va a ser corto Pero voy a grabar Lo que me nazca Y eso será lo que veréis Estoy pensando Estoy hablando con vosotros Y estoy pensando En todos los papeles que tengo que llevar Justamente estaba pensando Que no tengo el justificante Para salir de la provincia Lo que os he dicho Lo de Sevilla Le voy a escribir a la clínica Golden Que es donde me opero Que me he quedado sin batería Coquetes Ya no sé ni lo que os estaba diciendo Pero os voy a ponerme eso Con la maleta Me voy a duchar Me voy a quitar el esmalte de uñas de los pies Cosas de estas típicas Para prepararme para mañana Y ya está Esta noche por cierto Nos quedamos en casa de mis padres Porque mañana tenemos que salir Javi Yo a las seis de la mañana Para llegar allí a tiempo Y no quería pasar la noche antes En Sevilla Y estar otra noche más fuera Sin los peques Así que la pasamos allí Y así no tengo que coger Y levantar los peques a las cinco de la mañana Para llevar a la casa de mi madre Sino que ya están allí Y se despiertan allí A la hora que se tengan que despertar Y listo Pues ya estoy duchadita Me he puesto cómoda Maleta ahí medio medio Y eso Intentando pasar la mañana Tranquilamente Pensando Entreteniéndome también un poco No sé Es que es muy raro No sé explicar Muy bien como te puedes sentir Antes de una operación Pero bueno Por un lado estoy nerviosa Pero por otro lado También estoy tranquila Aparte porque estoy con un buen equipo Porque tengo muchas ganas De quitarme de estas prótesis Ya lo sabéis Y ponerme las otras Que aunque mi idea era no ponerme Me dejó llevar también Por el consejo de los profesionales Y todos los que he visto Me han dicho lo mismo Que me tengo que poner Y la que me voy a poner Es... O sea reduce como 30 veces El riesgo de que padecer Lo que no quiero ni mencionar Pero bueno Que producen las prótesis Bueno que producen las prótesis O que hay una probabilidad ¿No? Ahí Que además no es muy alta Pero si te toca Como no es una cosa específica De la mama Sino que es algo que va Por todo el cuerpo y tal Pues es difícil de... De tratar Entonces bueno Aunque las probabilidades son bajas Poniéndome estas prótesis Las prótesis Estas que me voy a poner ahora Las probabilidades disminuyen 30 veces Imaginaos Y... Yo voy a estar mucho más tranquila Además bueno Hace ya 10 años Que me puse las prótesis Me he dado dos veces el pecho Así que bueno Esto es un punto positivo Sobre todo la salud Ya sabéis que ese es mi... Este vídeo va a quedar un poco raro Porque yo estoy rara Buenos días coquetes Hola familia ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya vamos hacia Sevilla Es más ya estamos en Sevilla Sí, estamos ya Queda una hora y trece Para llegar a nuestro destino Un poquito más Porque vamos a parar Que Javi se toma un café Sí Y yo también tengo que ir Y que... Hemos salido a las seis Sí, hemos salido a las seis Y... Y la verdad que... Tengo sueño Javi no ha tomado... Yo es que no he tomado nada Porque no puedo tomar nada Desde las doce de la noche No puedo tomar ni líquido Ni comer Ni nada Todas las ayunas Y Javi pues no tiene porqué Ahora después pararemos En alguna zona negra O algo de eso Claro Y ya comemos algo Y estaba yo pensando Dios mío Ahora me rayo Porque... Con el aire aquí y tal Me... Justo he tosido Y he pensado Ostras si me da la tos No puedo beber agua Un buchito puede dar Vamos, eso sí Claro que puede dar Qué paranoia, Boquete Yo que soy muy de darme la tos Es que... No, ella es muy de darle la paranoia También Por supuesto que he dado un buchito Hoy estaba dudando Sin lavarse los dientes o no Vamos a ver Soy muy friki Soy muy friki Es muy friki Muy friki Es que no se ve nada, Boquete A ver... A veces se me ve mejor Que... A ver... Yo es que soy una rayada Con el tema de la anestesia Y digo... Ay, Dios mío Me ha dicho que está en ayunas de líquido A ver si ahora voy a tragar un poquito de agua No voy a tragar saliva en dos días, Pablo A ver... Vamos a ver... A ver, pone que no puedes beber agua Entonces si no puedes beber agua No puedes beber agua Puedes darle un buchito Chiquitito Eso no pasa nada, hombre, claro Javi es muy chungo Yo no, yo no, yo no Pequeño, hombre Es que tampoco te puede beber... Y yo soy muy cabezota, musajera Tampoco te puede beber tres litros de agua ahora de repente Pero... Dale un buchito pequeñito Te va a quitar de la tova Ay, Dios mío Coquete Si tragas más saliva hablando Sí, verdad Estoy nerviosita Estoy nerviosita He dormido muy bien esta noche He dormido profundo Luego ya se había puesto muchas alarmas Por si nos quedábamos dormidos Y ahí ya me desvelaba Y le he dicho Mira, yo ya por mí no pongan más Que yo ya me he levantado Ya he tenido suficiente con cuatro alarmas ya Pero antes era de despertarse con una única alarma Sí Y yo le he dado ese hábito de poner... Un mal hábito Un mal hábito Poner ocho alarmas a horas así aleatorias Yo antes no lo necesitaba, de verdad Yo ahora lo necesita, ahora lo necesita Sí, yo antes... Y estoy orgulloso Sí, es que es algo... De ser un mal ejemplo No, es un mal ejemplo, es un estilo de vida Pues un estilo de vida chungo, tío Porque yo antes me levantaba tan a gusto Sonaba la alarma y me levantaba a gusto Me levantaba a gusto sin saber que existía este placer Te puedo poner la alarma, perdona Pero está un límite, o sea, Javi es de poner demasiadas A ver... Demasiadas de decir, ya, ya Si me tengo que aportar a las siete Pongo a las 46, a las 52, a las 57 y a las siete No, hoy ha sonado más veces He puesto tres, he puesto tres Y yo te he dicho ya que... Más una repetición De cada una Ha sonado muchísimo Ha sonado muchísimo a veces que yo he dicho Mira, ya está Ya está, ya estamos despiertos No pongas más No pongas más Ya es suficiente Pues casi te quedas dormido Sí, vamos Y Gala y Bruno ahí Sí, Gala, ni se has enterado De nada, de nada Esa hora están en el quinto y el octavo sueño, vamos Qué bien dormir así de profundo Y, pues, ya vamos de camino Ayer estuve hablando con el anestesista que me llamó Le digo yo no voy a cenar nada, tal y cual Y me dicen, ¿cómo que no? Tómate una copita de vino y una buena cena Y yo, que es el mejor relajante que hay Y yo, no, no Yo no, 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 déjate, déjate Es que yo soy la típica fatiguita Cuando a lo mejor, yo qué sé, tío Tenías a... Tienes que ir de excursión Le decían, tienes que llevar una mochila con un... Una mochila Hizo perfecto Y... Tienes que poner esta lista de cosillas dentro, tal, no sé qué Lo ha repasado quince veces Ponía dos por si se le... ¿Sabes? No sé por qué soy así, tío Ponía dos de cada por si acaso Nooo, eso no es verdad, tampoco es eso, boquete Pero sí que es verdad Que era la típica de Mañana tengo que llevar los deberes al cole Voy a ver que los lleve dentro Los llevo dentro Los he hecho todos He revisado mi agendita, tal O sea, era muy organizada Y muy... Es que somos tan distintos Es que somos tan distintos Es que no nos parecemos en nada, coquete En nada, tío Es brutal Es que habéis todo lo contrario Yo iba... Mirad Hacías los deberes en la clase Antes de empezar la clase ¿Cómo, cómo? Hacías los deberes antes de llegar la profesora Dos minutos antes Y si podías hacían en el... Pues no los hacían Pero... Lo hacían en el descanso de... En el descanso del día en el que los mandaban, eso sí ¿Del día en el que los mandaban? Sí, a lo mejor te dicen Oye, que mañana hay que aceptarnos Y después... El día antes No, no, tú lo hacías el mismo día, vaya Oh, el mismo día, claro No, bueno, te lo digo yo Lo más normal O sea, no nos parecemos en nadita En nada, pero vaya Comprobar si llevo para mamá Que no se me ha olvidado mis veces los libros, eh Pues yo no A mí se me ha olvidado alguna vez y lo he pasado mal En plan de... Se me ha olvidado el libro de conocimiento en clase Ahora no puedo hacer los deberes Y no era como antes de... Ay, envío una captura a mi amiga del libro No, no Yo tenía que coger, decirle a mi madre por favor Vamos a ir al colegio, a ver si está abierto un poco mi libro Y yo muchas veces compartía el libro con mis compañeras Pero se me ha olvidado ¿Cómo? Me sentaba con ellos Ah, sí Total, que mis amigas eran igual que yo Por eso somos best friends Sí Eran igual de fatiguitas que yo Éramos las fatiguitas ¿Cómo estás? Mi sweet ¿Estás nerviosa ya? No No, pero estoy... Ya es mejor, eh Más tranquila que antes Pero ahora me pondré nerviosa otra vez No, no, no No, no, no No, no, no Ay, me salió muy bien Ya verás tonta Vale Vale, te quiero Bueno, ¿cuántas colatas has traído, eh? Me he traído una ¿Solo una? Una Se puede romper perfectamente por aquí Y tengo que llevar el pelo súper recogido en Maponia Incluso gominas si tienes echadas ¿En serio? No, no, no Pero que no soy tan fatiga Que solo me traigo una gomilla Me la estoy jugando Vive al límite O sea, repartes la gomilla Y tengo que salir corriendo por una gomilla, eh ¿Estás bien? Sí, estoy bien Sí, estoy bien Me viene bien reírme Sí, por eso estamos de mierda Yo sé que cuando soy un poco tenso tomarme las cosas un poco con amor O sea que estás tenso Entra claro No Por supuesto Por supuesto Por supuesto Yo estoy bien ¿Verdad? Sí Yo soy fuerte Si estoy sana como una pera Pues sí Una pera conferencia o pera limonera Me gustas tú ¿Otro? Dame uno bien Sí Sí Te amo Bueno, papete Ya voy a esperar a que vengan por mí A ver si puedo ir antes al baño Estoy apurando Vale Bueno, ahora sí que sí Es que me han puesto la... El marcador de alergia, ¿no? Sí, de alergia, por ser alergia al primperado Así que... Aviseadito Y ya sí que sí Nos vemos después, ¿vale, papete? Vale Adiós mamita, te quiero Chao, chao Chao Bueno, familia Mirad quién tenemos por aquí Que acaba de llegar No, no acaba de llegar Se acaba de despertar Ya está mucho mejor Está súper bien Sí, se acaba de despertar Y está... La verdad que está muy bien Estoy muy contenta Estás contenta, ¿verdad? Porque he conseguido entrar tranquila Y salir tranquila Y he pensado en... En mi familia cuando estaba durmiéndome Así que... Sí, sí Es que yo creo que... Es que tengo la boca seca Porque no he bebido nada Te preocupes Pero yo creo que ya lo conté coquetes Que la otra vez entré llorando Y salí llorando Y está bien Y ese era como mi objetivo Así que contenta No, ahí muy bien El... Yo ya estaba hablando con el cirujano Pero no... No estaba... Bueno, pero no estaba cuando yo hablé con él Eh... Eh... Ha salido todo genial Le han puesto drenaje Ha salido operación súper bien Ya os iremos contando un poquillo más de detalles Pero vamos que... Ha salido todo... Genial No ha salido nada Nada... Me ha dicho que ha entrado súper tranquila y relajada Él me lo ha dicho incluso Sí Así que... Sí, sí Súper bien No lo hago nada Le dije... Porque me temblaba un poco el cuerpo en el quirófano Y le dije... No sé por qué... Porque estoy tranquila O sea... Será que... Inconscientemente estaré nerviosa Pero no... Me notaba tranquila Mi niña... Ok... Qué normal Mi niña... Nada... Recuperarte y descansar, ¿vale? Sí... Gracias... Quiero... Que tú... Estés aquí... Porque no quiero que vayas al médico Ya lo sé, cariño... Yo también quiero estar allí Te lo prometo... Yo también quiero ¿Ya mismo voy a estar? Mi niña, que te quiero... Te quiero... Papá está ahí... Míralo, está ahí... Hola... Hola, cariño... Hola, papá... ¿Cómo estás? Hola, papá... ¿Cómo estás, cariño? Bien... ¿Has jugado mucho con la abuela hoy? Bien... Pero es que yo quiero que vuelvas... Ay, mi niña... Yo voy a volver, cariño, ¿vale? Ay, mi niña... ¿Tú crees? Tal para cual, vamos... Tal para cual... Te amo... Tal para cual... Esta cariño... De niño bueno... E ilusionado... Es por esto... ¡Mirad que amo está mi niña! Ya estoy mejor... Pero he pasado una mañana... Mal, mal, eh... Sí, ha pasado una mañana intensa, eh... Una nausea... Es que mi... La anestesia general me da... Una nausea horrible... La otra vez me pasó igual... Y bueno, ahora estoy grabando... Porque Javi está agarrando la cámara... Porque es que no puedo ni... No puedo levantar los brazos... Ni nada... Ahí estoy... Levanta los brazos lo máximo que puedas... No... No quiero... Que broma, que broma... Claro, no me duele nada... No quiero... Que no me puedo reír... Sí, estoy bien... Menos mal... Esta mañana... Esta mañana... Ha estado un poquillo... Ha estado fatal... Porque yo creo que te llevo fatal las náuseas... De verdad... Desde las 7 de la mañana... Que me desperté con náuseas... Hasta las 12... Mira... Mira... La verdad... Agonizando con las náuseas... Qué cosa más mala... Peor que... La operación la llevo súper bien... Sí, es verdad... Pero súper súper bien... No me duele apenas... Bueno, es verdad que también estoy de calmante hasta arriba... Que eso también influye... Que eso también influye... No te has reído tanto... Pero... Que te duele... Pero bueno, contenta... Ayer vino el cirujano... No sé si os lo he dicho... Bueno, primero... No sé si he explicado esto... No ha contado nada... Porque mucha gente me sigue preguntando por Instagram... Que de qué me opero... Me he operado porque me he cambiado las prótesis... Porque las otras prótesis ya tenían 10 años... Y además... Bueno... Es que esta historia está larga... Que yo creo que os dejaré el link... Para no repetirme a los vídeos donde lo he explicado... Pero... Básicamente... Pues... Quería cambiarme las prótesis... Por tema de... Salud... Principalmente... Es más... Intenté no ponerme prótesis... Simplemente quitármela y ya está... Y mi cirujano... Ayer me dijo... Pero... Menos mal... Que te has puesto prótesis... Y no has hecho caso... Pero a todos los cirujanos... Todos me dijeron que no me podían dejar sin prótesis... Porque si me lo hacían... Me iba a ver muy mal... Y me iba a volver a meter quirófano al mes... Y me dijo... Mi cirujano... Ayer te acuerdas ahí... Menos mal... Porque te vi... Te vi sin prótesis... Dice que la glándula mamaria que tengo es... Muy pequeña... Es casi inexistente... Y que... Y que se me hubiese quedado no plano... Sino como metido para adentro... No se lo imaginaron... Muy heavy... No sé... Así que bueno... Ahora tengo unas prótesis... Que son... Más seguras... Que el riesgo... De que deriven algo malo... Es 30 veces menor... Estoy súper contenta... Además me han dicho que tenía en uno de los pechos... Un encapsulamiento de grado 3... Que es el más grave... Y una de las prótesis... Estaba rota... Así que... Genial... Porque más tarde o más temprano... Me iba a tener que operar... Sí... Es más... Ha dicho que... El año que viene hubiera tenido que pasar ya... Sí... Es que... Me lo hubieran detectado... Que era una cosa muy leve... Pero... Pronto me lo hubieran detectado... En alguna ecografía... Y me lo habrían tenido que quitar... Lo curioso es que no lo vieron en la... La resonancia... Pero bueno... Y... Y muy contenta... Y bien... Estoy muy contenta... La verdad que lo que he visto me ha gustado... Las veo muy bonitas también... Sí... Yo le hice... Que estás bonita... Jajaja... Todo esto no... No... No ha sido promovido por la estética... O sea... En las que me seguí... Este problema desde el inicio... Sabéis que... Que no... Pero bueno... Lógicamente... Una vez ya que te metes en el quirófano... Y encima sales... Y te ves más mona... Y encima... Yo es que ahora... Me he quitado como un peso de encima... ¿Sabes? Sí... Después del susto que pasamos en Navidad... Sí... Yo creo que también fue como yo lo viví... Porque a lo mejor... Si yo estoy bien... Y me entero de esa información... De que las prótesis macro texturizadas... Están dando problemas... Al menos no le doy importancia... Pero como me enteré... Porque me vieron una cosa rara en el pecho... Y todo parecía ser... Ser que yo tenía esa cosa mala... Pues ya yo ahí... Ya me quedé como mal cuerpo... Porque yo ya no estaba tranquila... Con las prótesis... Entonces... A pesar de que todos los cirujanos me decían... Que no hacía falta que me operara... Que... Que eso se iba revisando... Y tal y cual... Y digo yo... Dios mío... Cada seis meses revisándome... Y pasando este mal rato... No... Me quedé más tranquila quitándomela... Así que... Ya está... Está súper contenta... ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien... A ver... Me siento mucha presión... Tengo ahora mismo dos botellas enganchadas... A los pechos... Llena de sangre... O sea... Muy desagradable... No queréis verlo... No queréis verlo... Y... Y... ¿Qué más? Eh... No sé... Ya se me han quitado las náuseas... Estoy mucho mejor... El dolor insoportable... Estoy bien... En el taxi viniendo para acá... Si he sobrevivido a ese momento taxi... Sobrevivo a cualquier cosa... O sea... Más adoquine no podía haber en Triana... Y encima... Y el que mal te asiste iba a tope... Yo iba aaaah... Pero no... No me ha dolido mucho... O sea que si he superado eso... Sí, sí, sí... Perfectísimo... Joder qué bien... Sí... Y nada... Que nos hemos contado... Que nos hemos venido... A un pisillo... Yo me he operado... A través de la clínica Golden... O sea con la clínica Golden... Entonces ellos... Me ofrecían la posibilidad... De... No es que me ofreciaran la posibilidad... En realidad no... No me dieron alternativa... El cirujano me dijo... Que a veces operan en la clínica... Y otras veces en el hospital... En el Quirón... Porque... Y como mi operación era un poco más compleja... Que además... Ha dicho que ha sido muy difícil... Dejarme limpia... La mama... Por todo el encapsulamiento... Como se había cogido... Porque cuando te quitan estas prótesis... Te tienen que dejar muy limpio todo... Entonces... Bueno... Que ha sido una operación compleja... Y por eso me querían operar en el hospital... E incluso... Querían que me quedara... Una noche más... Para ver cómo evolucionaba... Porque era... Una operación... Más complicada... Que no era solo un cambio de prótesis... Sino que también... Había que limpiar... En caso de esto mía... De esta... No sé qué... O sea... Que me tengo que quedar otra noche más... Por eso... Yo la otra vez... Cuando me operé hace 10 años... No me quedé... Me quedé solo una noche... Y esta vez son dos... Así que... Bueno... Pero me vio ayer el cirujano... Hasta mañana me ha visto otra vez... Mañana... Por la mañana me verás otra vez... Y ahora... Acojona... Pensando que me tengo que quitar estas dos botellas... Bueno... Y eso... Que nos hemos ido al hospital... Y nos quedábamos de tomar... Así... Justo al lado de la clínica... Además... Todos me lo han gestionado ellos... Súper majos... Ellos me han buscado el apartamento... Eh... Lo han gestionado todo... Todo el rato... Eh... Se han pasado a vernos... Para ver cómo estábamos... No lo sé... Se me han tratado como en casa... Y muchas de vosotras me escribiste... Y diciéndome... Que yo me he fuera con ellos... Y te tratan como... Familia... Y es verdad... O sea que estamos... Súper contentos... Nos estamos cómodos... Los dos... Así que... Muy guay... Muy bien todo por ahora... Deseándome a los peques... ¿Qué te parece tu... Ayudante personal de enfermeros? Me encanta amigo... Cuenta... Cuenta... ¿Qué te parece? Evaluación de... Ayudante personal de momento... Que no tengo palabras... Qué buenísimo Javi... Sí... Sí... Te amo... Estoy aquí... Estoy aquí diciendo... ¿Qué necesitas? ¿Qué más quieres? Estoy súper pendiente... Todo el rato... Cuidándome un montón... Lo que te merece... Te lo agradezco mucho... Es verdad... Mi niño... Qué tontía... Qué tontía... Esto lo ha dicho para que me diga... Bien... A probadillo... Y... Es verdad... No, pero es verdad... Es verdad que he estado regulada... Coquete... Sí, he estado regulada... He estado regulada... Yo la anestesia... No la llevo bien... No... Pero bueno... Así que... Muy bien... Y gracias por todos los mensajes... Sí... Que me ha dicho Javi... Que me estáis mandando por Instagram... Todavía es que no he podido... Ni coger mucho el móvil... Ni nada... Porque... Me he puesto bien ahora... Esta mañana estaba fatal... Sí... Entonces bueno... Que muchas gracias... Acabamos de llegar a casa... Abrelo mamá... Mi niño... Abrelo mamá... Abrelo mamá... A ver... ¿Qué te ha hecho? A ver... Enséñamelo tú... Ahí está... Oh... Wow... Qué cosa más bonita... Bruno... Qué bonito... Mira lo que he hecho yo... A ver... Esto es un helado... Es un unicornio... Un helado... Un helado aquí... Ay... Me encanta... Me das un besito... ¿Cómo estás Gala? Gala me da un besito... Sí... Oh... Ay... ¿Ha echado de mena mamá? Sí... Oh... Mamá... Mira lo que ha hecho la abuela... Ay... La abuela también... Qué chulada... ¿Y este perro? Me lo ha hecho la abuela... Ay... Mi niño... Bruno... Dame un besito... Un besito mamá... Un abrazo... Un abrazo... Ay... Papi... Papi... Ay... Qué chulina pesa... ¿Qué quieres coger? ¿Qué quieres coger? Guapo... ¿Qué? Guapo... Gala, qué guapa estás... Qué guapa... Gracias... Mira el dinosaurio... Ha echado ahí tu dino... Uno... Nooo... Nooo... Mi niño... Qué gracioso... Te ha echado de menos, eh... Te ha echado mucho de menos... Te ha echado mucho de menos... Pero se lo han pasado muy bien... ¿Os lo han pasado bien? ¿Tienes bien con los abuelos? Hombre... Pues esta noche ya no hay más... Esta noche ya con nosotros... Esta noche ya la vida dura... Mira dónde estamos ya... Y mira quién tengo aquí... Madre mía coqueta... Este vlog es súper loco... O sea... Creo que va... Desde el día que estaba yo haciendo la maleta... Desde el miércoles... Y hoy es domingo... Sí, sí... Así que he grabado como un popurrí de... De todo el momento... ¿Cómo lo llevas? Yo creo que es lo que... Ya que lo llevo bien... Lo llevo bien... Pero me cuesta mucho no hacer nada... No hacer nada... Sí... Es lo que más le cuesta... Me cuesta muchísimo... Yo estoy... Para que... Yo estoy todo el rato... Detrás de ella... Y todo el tiempo... ¿Qué quieres hacer? Vale, yo te ayudo... Venga, yo lo hago... Porque... Como no le duele tanto... Porque estoy drogada... Vaya... Porque está... Porque está... Intenta hacer gestos que no puedo hacer... Porque luego... Yo qué sé... Puede hacer una contractura... Puede hacer... Que se desplace... Porque ahora mismo está todo muy reciente... Así que... En la consulta... Cuando me quitaron los drenajes... No sé si os lo llegué a grabar... Por aquí os lo enseñé un poquito... En alguna foto de Instagram... Que llevaba como dos... Tubitos... Con botellitas... Con... Que iba drenando un poco la sangre... Para evitar hematomas... Y otras complicaciones... Pues el día que me lo fue a sacar el cirujano... Que si no recuerdo mal... Fue... Ayer... Sábado... Ayer sábado... Sí, sí... Ayer sábado... Pues... Me fui a tumbar sola... Y me regañó el cirujano... Me dijo... No... Pero... No hagas eso... No puedo hacer nada... Que implique... El esfuerzo del músculo pectoral... Sí, sí... Nada... Mínimo... Una semana... Mínimo... ¿Cuántas veces me he enfado ya contigo? Ya lo sé... Me he enfado como un montón... Porque es que a lo mejor... Eh... Bueno, si puedo hacerlo... Pero si hago así... Si me tiro de la pierna... Puedo levantarme... Pero es que no es eso... Así que ahí está... Me cuesta mucho... Yo estoy acostumbrada... A hacer las cosas... Hacerlo todo... Y... No les voy a dejar que haga las cosas... No sé... Como que me sienta mal... Hombre... Tus manías no las hago la verdad... Tus manías porque... Quiero cerrar esa puerta... Porque la puerta abierta está bien también... No... Pero lo hago... Yo qué sé... Eh... Eh... El... Todo... Todo... Eh... Abrí la nevera... Que la quiero abrir solita... Igualmente la nevera... Hay que hacer fuerza para tirar... O sea... Hay un montón de gestitos... Que parecen que no... Pero bueno... Me ha dicho el turuano... Por favor... Por favor... Mínimo hasta el jueves... Que me quede sentada... Que no haga fuerza... Por favor... Así que nada... Hay que hacerlo... Hay que hacerlo... Me está costando... Pero hay que hacerlo... Sí... Bueno... Y va a contar una cosa... Que esta semana... Eh... Cuento una notición... Eh... Que... Yo no digo nada... Pero por favor... Seguidme por Instagram... Porque una notición muy guay... Muy guay... Muy guay... Muy guay... Porque los vídeos van... Un poquito de retraso... Bueno... Va con retraso... Y esta noticia... De verdad es... Yo diría que es... La más... Importante... Que hemos dado hasta hoy... Hasta el día de hoy... Es... Un giro... Brutal... Increíble... Y... Y de verdad que va a ser muy emocionante... Vais a flipar... A flipar... Pero demasiado... Vais a flipar... Pero muy guay... Y quiero que lo viváis en directo... Así que tenéis que seguir... Por favor... A Javi en su Instagram... Pondría... Lo juro... Que pondría una cámara... En vuestra casa... Para ver vuestra cara... De lo juro... Sí... Nos encantaría... Me emocionaría muchísimo... Así que nada... Es impresionante... Sí... Así que bueno... Impresionante... Javi... Yo estaba flipando... Pero flipando... Cualquier cosa que os imaginéis... Más... Locura... Así que bueno... Que nada... Que tengo ganas de contarlo... Pero bueno... Pero yo estos días... A ver este vídeo... Cuando lo estaréis viendo... El lunes que viene... El martes que viene... Por ahí no... Cuando estéis viendo este vídeo... Esta noticia ya se ha dado... Claro... Pero no lo sé seguro... Por eso... Sí ya se ha dado... Porque esto no se publica... El miércoles que viene... Es el otro... Sí... Porque yo grabé un vídeo... De adelanto... Para no dejaros... Sí... O sea que seguro... Que ya está... Ya está colgada... Así que pasad por el Instagram... Ostras... Por favor... O sea... Os tenéis que pasar por el Instagram... No me fío de decirlo... Por aquí... Por si todavía... No se ha anunciado... Pero... Casi 99% seguro... Que cuando esto se publique... Ya se ha anunciado... Sí... Y corriendo... Y corriendo... Y comentad por aquí... Que tal... Que eso... Que os queremos mucho... Y que nada... Que gracias también... Por todos los mensajes... Que no os preocupéis por ella... Que yo la estoy cuidando... Lo aseguro que es... Muchísimo... Continuo... Es... Todo el rato... Todo el tiempo... Continuamente... Así que nada... Que eso... Que... ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes cuidada? ¿Te sientes cuidada? Súper... ¿De verdad? ¿Necesitas un besito de agua hija? Súper cuidado... ¿Necesitas un besito? Un besito sí... Un besito siempre... Que nada... Te amo... Pues nada... Que os queremos... Que os queremos mucho... Oye... ¿Qué tal manejo yo la cámara? Ya que ver... No puedes tirar brazos... No puedo... Que os mandamos... Cientos de miles de millones de besos... Y que... Gracias por todo el mensaje de cariño... ¿Vale? Sí... Muchas gracias... Que os queremos... Chaito familia... Chaito... Adiós... Y... Expolit. Malvore. Bueno... 出ap male... fecture... Te bien. 10... Te cus. 2... Tamp. Leme, loco... Loco con internet.